En el amanecer, invierno de hoy En el amanecer, invierno de hoy Bitches on my phone, no me dejan de llamar Me dicen para caer, que la party se va a armar Esta puta depresión, la tengo que superar Ni el alcohol, ni tanta droga me ha logrado liberar Yes, yes, yo Amor y paz, aunque sé que tengo unos haters on my back Ando comercial, like diddy my snack Que la chiquilla me busca, I want my chum back Extraño el flow de antes Corazón partido, y eso que somos desconocidos Tiene el dembow, diamante, el sombligo Bailando perreo sola conmigo Flow criminal, haciendo travesuras a los Nicky Jam Nena, tú eres buena pero me haces mal Una ruleta rusa a punto de dispararte Disparar Flow criminal, haciendo travesuras a los Nicky Jam Nena, tú eres buena pero me haces mal Una ruleta rusa a punto de dispararme Cae el amanecer Un nuevo sentimiento Si yo te vuelvo a ver Te juro yo me entrego Me pierdo En tu boca, en tus ojos, en tu piel Hay un par de lovas escribiendo al DM Pero tú eres leal, a los Coco Chanel No te voy a fallar como Karol y Anuel Pasan tantas cosas que no van conmigo El dinero solo es un objetivo Ellos curan lealtad y son enemigos Solamente me confío Y pasan tantas cosas que no van conmigo No creo en ideales cuando son vacíos El amor era mi musa, ahora estoy perdido Herido Cae el amanecer En el amanecer Un nuevo sentimiento En el amanecer Si yo te vuelvo a ver En el amanecer Te juro yo me entrego Oh, yeah Lo criminal Haciendo travesuras a los niños Nena, tú eres buena pero me haces mal La ruleta de esa mujer Para el miedo, sin parar Lo criminal En el amanecer En el amanecer Lo criminal En el amanecer 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 Gracias.